Se está intentando jugar en largo, es atractivo el partido, apenas van 3 minutos. Saca en el centro, veneno, segundo. Al equipo local, sí, señor. A propósito de lo que ustedes marcaban de Arregui, yo creo que vamos a empezar a ver un Arregui más adelantado. Bolillo dice que su jugosidad y su bienestar es para utilizarlo mucho más arriba, además que es muy caro cuando llega a posición de… ¡Lacho! ¡Qué buena! ¡Reina, Reina, 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 arremata! Ahora de la primera del Rojo. Tocó menos el Medellín, llegó más profundo. Habría que analizar la acción en triángulo. Un movimiento adicional con la mano, ¿sabes? Ahí me quedó la duda. No sé si tenemos otra toma, porque me quedó la duda. A ver, dominio para Reina, perseguido por Arroyo que trabaja para el equipo. Sigue Reina y detrás del Arroyo. Venía Nene, Díaz, Lacho, Reina, atención con esto. Aguanta el número 10, va para Vladimir que ahora parece interno. Es como un interior. A veces el juego. Angulo, el pase venía para Valencia, la tocó al final. ¿Quién fue Reina? Centro, Juan Camilo. El primer palo. El despeque primero. Y ahora agárrense, que va Blacho. Agárrense, que va Reina. ¡Corre, Reina! Es Reina que sigue. Está solito, está solito. Necesita… ¡Qué pelota puso! ¡Erazo! ¡Dos, dos, 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 dos! Arboleda, corre Juan Guillermo en el área. Tan solo está Erazo. Viene Valón, primero atrás para López. Y se asegura con Reina. Reina se movía a Vladimir. Reina impactó. Con Erazo y esta de Reina. Queda lejos Robles. La pelota creo que pega en alguien. Ahí se veía que el balón hacía como un extraño. A ver, aquí está. Remate de Reina. Sí, pega en Marsiglia y va al palo. Y se salvó el Cali. Se ha salvado en las dos. Marsiglia salvó el gol. Por aquí va al… Sí. Viene el pase para Blacho. Buscando perfil para impactar. No lo encontró. Reina en la distribución. De nuevo Eduard López. Reina. Ha puesto un par de pelotas importantes que no han aprovechado sus compañeros. Aquí se equivocó. Aguantaba Reina. Pide la falta al árbitro. Erazo. Tres del Cali. Lo custodian. Tocó bien el delantero. Vladimir interceptó. No. Reina. ¡Reina! 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 En el Cali cada quien quiere ganar el partido. Se ha dado cuenta de eso, Capo. Ese lo gano yo. ¡Ay, no! ¡Gánalo tú! No, mejor lo gano yo. ¡Blacho! Y va jugando entonces. Gutiérrez que la levanta. Le pone el pecho. Erazo. A ver. Aguanta Reina. Soporta Reina. La toca por ese costado para Vladimir. Repiten para el 10. Este que le mete freno a la situación. Vuelve y juega Gutiérrez. Ahora toca y toca el equipo. Todo para López que escapa. Muy bien. Muy buena en esta del Medellín. Cuidado que la tocaron bien. Viene Eduard. A la marca Valencia. Eduard López. La pared. ¡Qué jugada! Eduard para liquidar. Pero no sé si es formado allí. Creo que no. Ataca el Cali que no se entrega. Que lo va a buscar. Pero no encuentra el camino. Ya tuvo una. Teo Clarita salvó Omar Moleko. Vladimir entre dos perdió. Sin embargo, lo auxilió. Reina que va. Y escapa Reina. Invincible